Packet Tracer Connecting a Wired and Wireless LAN Topology Packet Tracer conectando una topología de una LAN cableada y una LAN inalámbrica de Adolescent Table a la tabla de direccionamiento Connect the Clouds, conectar la nube Connect the Cloud to Router 0, conectar la nube al router 0 En el botón de la parte inferior izquierda, clic en el icono naranja Para abrir las conexiones en el botón de la izquierda Click the orange lightning icon to open the available connections Choose the current cable to connect Router 0 Faceternet 0 to Cloud Ethernet 6 Cloud is a type of switch Use a copper straight through connection If you attach the current cable, the link lights and the cable turn green Elija el cable correcto para conectar la fase Ethernet 0 del router 0 a la Ethernet 6 de la nube La nube es un tipo de switch Así que use una conexión directa de cobre Si usted ha conectado el cable correcto Las luces en el cable estarán en verde Ok Cobre directo Copper straight through Fase Ethernet 0 Fase Ethernet 0 Fase Ethernet 0 Ethernet 6 Ethernet 6 Ethernet 6 Ok Verde Green Ok Connect the cloud to cable modem Connect the cloud to cable modem Conecto el cable modem Al cable modem Choose the correct cable to connect Cloud QAX-7 To modem port 0 Elige el cable correcto pero conecto el QAX-7 del 9 al port 0 del modem coaxial, coaxial coaxial 7 coaxial 7 port 0, port 0 verde, green conect router 0, port 1, port 1 coaxial, coaxial, port 0, port 1, port 1 use one of the available serial cables elige el cable correcto para conectar la serial 0 del router 0 a la serial 0 del router 1 elige uno de los cables seriales disponibles ok serial DC, serial DC serial 0, serial 0 serial 0, serial 0 ok ok, verde, green conectar el router 0 a netacad.pk connect router 0 to netecad.pk router 0, faceternet 1, 2, netacad.pk router 0, faceternet 1, 2, netacad.pk router 0, faceternet 0, router 0 router 0, siru law 7.pk router 0, valenet 0, cam rollout 1, 2, eqe 7aa router 0, xe 7, 5a, 5a, 6a, 5a, gs, 6a, 5a, 9, 6a, 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 4a6a, yhs, Z Sparkink yhs. Also, many NICs can now auto-sense which pairs is used to transmit and receive. Router0 and Netacad.pk8 do not have auto-sensing NICs. Aquí elige el cabo correcto para que veamos la faceta NET1 de Router0 a la faceta NET0 de Netacad.pk. Los rectores de la computadora tradicionalmente usan los mismos cables para transmitir 1 y 2 y para recibir 3 y 6. El cable correcto para elegir consiste en cables cruzados. Sin embargo, algunas interfaces de RedMix pueden auto-sense y auto-detector impar que es usado para transmitir y recibir. Router0 y Netacad.pk8 no tienen el auto-sense o la auto-detección. Entonces usan cobre cruzado, crossover, copper. Fase Ethernet1, Fase Ethernet1, Fase Ethernet0, Fase Ethernet0.pk. Connect Router0 al terminal de configuración. Connect Router0 console to configuration terminal RS232. This cable does not provide network access to configuration terminal, but allows you to configure router 0 through each terminal. Here is the console console. Here is the console console. Router0 with the configuration terminal RS232. This cable does not provide access to the RedMix to the terminal terminal. pero permite configurar el router 0 por su terminal ok, cable de consola console, cable, este, disk consola del router 0, router 0, console rs232, rs232 ok conectar los dispositivos faltantes connect remaining devices connect router 1 to switch conectar el router 1 al switch ok, la fase 310 del router 1 a la fase 310 del switch connect router 1, fase 310 to switch fase 310 del router 1 ok, cable directo, cable straight through ok, cable directo, cable directo uno cero, uno cero ok este usa fibra óptica, this uses fiber optics elija fibra, choose fiber uno cero, one cero cero uno, cero one ok, listo, ready ok listo, ready conectar el cable modem al router wireless connect cable modem to wireless router connect modem port 1 to wireless router internet port conectar el puerto 1 del modem al puerto de internet del router inalámbrico a la pc de familia un cable directo de cobre un cable straight through conectar el router inalámbrico a la pc de familia ok connect wireless router ethernet 1 to family pc conectar el ethernet 1 del router inalámbrico a family pc cobre directo cobre straight through ethernet 1, ethernet 1, fase ethernet 0, fase ethernet 0 ok 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 80 de 80 80 of 80 verifique connexiones, verifique connexiones, verifique connexions 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 11 14 14 15 15 15 15 15 15 Open the web browser and the web address Abre un navegador web y la siguiente dirección web Go Satisfactorio Successful Here's the switch from home PC I ping our switch desde la PC home This is the IP address of the switch Repetir, repeat, satisfactorio and successful Open router 0 from configuration terminal Abre la configuración del terminal para el router 0 Open the terminal of configuration terminal and accept the default settings Abre el terminal de la configuración terminal y acepte los ajustes por defecto Ok Configuration terminal Ok Configuration terminal Ok Configuration terminal Desktop terminal Acceptar las ajustes Accept the default settings Ok Enter Enter Show IP interface brief Show IP interface brief Ok Tarately instalaciones Tras interfaces levantadas Three他 interfaces examen la topología física examen la topología examen la topología examen la topología examen el ámbimo examen el cloud click the physical workspace tap o press shift P y Shift L to toggle between the logical and physical workspaces clic en el espacio físico en la pestaña o presione Shift P o Shift L para cambiar entre las topologías físico y lógico clic aquí clic aquí clic en el icono de la ciudad clic en el icono de la nube 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 ok, dos cables, dos cables uno, uno, dos, dos regresé a la ciudad, back to city ok, back examina la red primaria, examina la red primaria click on the primary network icon hold the mouse pointer over the various cables what is located on the table to the right of the blue rack click on el icon de la red primaria mantenga el puntero del mouse sobre varios cables entonces, donde está ubicado en la tabla a la derecha del rabo azul ok ok este cable de va a convertirse en la tabla a la derecha del rabo azul de la consola hacia la configuración del terminal de la configuración del terminal de la configuración del terminal de la configuración del terminal regresé a la ciudad, back to city examine la red secundaria examine the secondary network click the secondary network icon hold the mouse pointer over the various cables why are there two orange cables connected to each device click on the icon de la red secundaria mantenga el puntero del ratón sobre varios cables porque hay dos cables naranjas conectados a cada dispositivo ok, click en la red secundaria click secondary network ok, dos cables naranjas 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 regresé a la ciudad, regresé a la ciudad, y volví a la ciudad examiné la red de hogar, examiné la red de hogar la red de hogar porque hay una red de informador cubriendo la red de casa representa el rango de la red inalámbrica clic en el icono de la red de hogar clic en el icono de la red de casa porque no hay un rack que sostenga el equipo clic ok las redes de hogar típicamente no tienen racks clic en el icono de la red de hogar típico clic en el espacio lógico para retornar a la topología lógica clic en el icono de la red de hogar típico clic en el icono de la red de hogar típico